Programa Nacional de Transplante Hepático. Transformación digital para mejorar la experiencia del paciente. En los tratamientos de trasplante de hígado, el flujo de información entre médicos, enfermeros, administradores y pacientes es de vital importancia. En nuestro país, el proceso de comunicación entre las partes muchas veces es insuficiente y propenso a errores. Los pacientes tienen dificultades en la navegación del sistema de salud porque no cuentan con un manual para guiarse. Ante esa necesidad, el Programa Nacional de Transplante Hepático creó una plataforma altamente configurable que se adapta a las necesidades específicas y brinda un canal para interactuar con los pacientes y el sistema de salud. Esta solución colaborativa permite a todos los involucrados en el tratamiento acceder a registros clínicos y fichas de pacientes, lo que optimiza la gestión de recursos, el seguimiento clínico y fortalece la comunicación con el paciente. El Programa Nacional de Transplante Hepático trabaja para mejorar la calidad de vida y asistencia de los pacientes. Por eso, es uno de los finalistas en la categoría Servicios Públicos, nominado a recibir el Premio Nacional de Innovación de los Premios NOVA. Conocé todos los nominados y votá por tu favorito en premionova.org.uy. Uruguay premia la innovación.